Gracias a todos. Nuevamente agradezco la invitación que me hicieron a compartir con ustedes parte de los trabajos y los proyectos que he tratado de desarrollar en los últimos tiempos. Este en específico trata sobre un espacio de publicación, un espacio de difusión poco conocido en el ámbito mexicano y por lo tanto también prácticamente ignorado fuera de mi país, que es un periódico del sindicalismo que se llama El Popular. Este periódico apareció en 1938, los primeros números, y bueno, ha sido obviado incluso por la historia política del país, más incluso por la historia literaria, que simple y sencillamente ha pasado por alto, que ahí hay una serie de textos, figuras, polémicas, discusiones que enriquecerían muchísimo nuestra visión de lo que ha sido la literatura en México en los años 30s y 40s, esencialmente. Y cuando digo que ha sido obviada o olvidada es porque realmente en ese espacio pues colaboraron figuras fundamentales en sus primeros años, jóvenes, jóvenes que en ese momento tenían 23, 24, 25 años y que después se convertirían en Octavio Paz, en José Revueltas, en Efraín Huerta, figuras todos de la misma generación y que iniciaron, digamos, si no iniciaron, sí tuvieron ahí un espacio importante de desarrollo intelectual, pero no solamente son estos escritores mexicanos los que colaboraban, también estaba por ejemplo León Felipe, Rafael Alberti, Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez, José Bergamín y todos los exiliados españoles que en ese momento llegaron, así como también los exiliados alemanes, por ejemplo, hasta este momento yo he registrado colaboraciones quincenales, por ejemplo, de todo el equipo de Freies Deutschland directamente en este periódico y que son colaboraciones que están ahí perdidas porque bajo el estigma de un periódico del sindicalismo, pocos han querido acercarse a estos textos, así que dentro de todo el universo que se ha ido dibujando para mí en torno a este periódico que es El Popular, ahora solo quisiera compartirles una parte, una parte muy pequeña que tiene que ver con una serie de, con dos columnas anónimas que aparecen a partir de 1939, que por supuesto en ese momento nadie sabía de quién, entre los grupos de periodistas por supuesto sabían o tenía nociones de quiénes podrían estar atrás de estas publicaciones anónimas, pero bueno, aparecían sin firma. Son dos columnas que se llaman El Hombre de la Esquina y Las Paredes Oyen y uno de los aspectos que podemos seguir justo en estas columnas es la estancia que Pablo Neruda tuvo en México entre 1940 y 1943, así que lo que les quiero compartir hoy es justo esta relación a partir de este espacio específico en ese momento. Pablo Neruda llegó a la Ciudad de México en agosto de 1940, su estancia en el país habría de despertar apasionadas polémicas y encarnizados debates. No era de esperar de otro modo, la presencia y la influencia del nerudismo entre los jóvenes poetas mexicanos se venía discutiendo por lo menos desde dos años antes de que Neruda llegara a México. Así lo testimonian varios trabajos de ese periodo, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver directamente con El Popular, que fue publicado el 5 de junio de 1938 y se llama Pablo Neruda y Nosotros, firmado por un joven poeta, Alberto Quintero Álvarez, que es de la misma generación de Paz y de Efraín Huerta. En ese texto, Quintero Álvarez aseguraba, Pablo Neruda ha sido para todos nosotros, los poetas jóvenes de México, el contemporáneo cuyo nombre invocado o no ha puesto en los últimos años el mayor número de pies a nuestras pláticas sobre poesía. Recibimos la gran poesía del chileno con una devoción parecida a aquella que nos sirve para presenciar las catástrofes, pero entusiasmados y sin temor. La influencia de Pablo Neruda se ha extendido a toda la lírica española contemporánea, lastrándola primero y orientándola después en contra de cierto purismo degenerado. Hasta ahí la cita. Sin lugar a dudas, la obra del chileno establecía una novedosa relación entre la poesía y la historia. Frente a la idea de un arte puro, ajeno a los compromisos de la realidad, Neruda optaba por una salida distinta. La impureza de la poesía era sinónimo de un compromiso con lo real y con lo histórico. Quintero Álvarez se negaba, en ese texto, a hablar de la existencia de una generación nerudiana en la lírica joven de México. Sin embargo, aseguraba enfáticamente, cito, Lo cierto es que la obra de Pablo Neruda había afectado profundamente a la mayoría de los recién venidos. Tres o cuatro amigos no hacíamos sino encontrarnos para comentar y repetir la lectura de El entierro del este, de Solo la muerte, de todos esos cantos dominantes por aquella fuerza que nos parecía tan nueva, tan humana y tan verdadera. Fin de cita. Frente a este testimonio, no es difícil imaginar que entre esos tres o cuatro amigos se encontraba sin duda Efraín Huerta. Apenas dos meses después de que Quintero Álvarez publicara este ensayo, Efraín dio a conocer en otro periódico, que es un periódico más o menos hermano del popular, que es El Nacional, que es realmente el que ha acaparado la historia, la atención de los historiadores de la literatura. Ahí en El Nacional, Efraín Huerta publicó el artículo El fantasma del nerudismo y al igual que Quintero Álvarez, hablaba de ese nerudismo que decía que el nerudismo recorre el territorio poético de América. Al igual que su amigo Quintero Álvarez, se negaba a hablar de aceptar las acusaciones de que los jóvenes poetas de México estuvieran mal orientados por el prosaico groserismo de Neruda. Huerta incluso radicalizaba la argumentación. Para él, el nerudismo no era una moda de jóvenes desorientados, sino una verdad poética. Y la verdad, decía él, siempre duele. Un mes más tarde, el 15 de septiembre del 38, apareció en la revista Ruta, dirigida por el líder comunista José Mancicidor, el famoso ensayo de Octavio Paz, Pablo Neruda en el corazón. Paz, al igual que Quintero Álvarez y que Efraín Huerta, aseguraba más o menos lo mismo. Decía, hace unos años se nos presentaban a nosotros, los poetas jóvenes, la cuestión trágica de la poesía y lo real. Frente a esa problemática, en apariencia había solo dos opciones. La de quienes aguerrecían la realidad y aspiraban al ámbito de lo ideal y la de quienes pensaban que con solo nombrar lo real se podía acceder a él. Neruda, decía Paz, representaba una tercera salida. Cito. Las cosas del mundo le transmitieron su destino, su lenguaje, sus pasiones. Fue la voz de la madera, la del apio, la del sexo humano, animal, vegetal. Paz, hay que aclararlo, escribió este texto todavía bajo el influjo de haber conocido a Neruda en el famoso segundo congreso de escritores antifascistas en España, en el verano de 1937. El entusiasmo y el fervor de sus palabras revelan la proximidad y la simpatía que tenía por esa poética. Estos tres testimonios dejan ver hasta qué punto los jóvenes poetas de la nueva generación en México, los tres habían nacido en 1914, se encontraban hacia 1938 navegando en las órbitas poéticas de Pablo Neruda. Dos años después, con la llegada del poeta chileno a México, resultó inevitable que la situación se tornara mucho más efervescente. Después de desembarcar en Manzanillo y tomar el tren en Guadalajara, Neruda llegó a la Ciudad de México el 16 de agosto de 1940. Desde el primer momento, Efraín Huerta, en estas dos columnas que les mencioné, estuvo al tanto de sus actividades y de las polémicas, veladas o abiertas, que su presencia despertó en el ambiente intelectual mexicano. Así se aprecia, por ejemplo, en la entrada del 19 de agosto del Hombre de la Esquina, donde Efraín, además de saludar la llegada del poeta, se lanza duramente contra, cito, ciertos criticoides mexicanos que niegan la alta categoría lírica de residencia en la tierra. El joven columnista fustigaba ahí las reticencias de algunos lectores. Para una minoría hipócritamente selecta, el Neruda de residencia en la tierra es confuso, antipoético y antilírico. Necios, terminaba Efraín. Esa misma incomprensión había provocado, según Efraín, que se acusaba injustamente a los jóvenes de seguir la enseñanza de este enorme poeta americano. Millares de quejas he captado, dice Efraín, en el sentido de que Pablo Neruda ha echado a perder a serias promesas poéticas. Esta siempre será una acusación injusta y estéril. Yo pondría ejemplos locales de poetas que se perdieron en efecto buscándose a través de Neruda, pero también ofrecería pruebas indiscutibles de los que se salvaron apuradamente gracias a Neruda. Fin de cita. La conclusión sobre el ambiente contradictorio entre quienes seguían y quienes denostaban la poesía del chileno evidenciaba las tensiones que ya en ese momento existían en Chile en torno a la figura de un personaje que encarnaba no solo un ideal poético, sino también político. El Parnacito, concluye Efraín en ese texto, debería ponerse a meditar que la inconsistencia y los ataquitos atrevidos no conducen a nada. Pero lo real es que Pablo Neruda está en México. Entonces, franca y sinceramente, digamosle bienvenido poeta. Unos cuantos días después, Efraín Huerta confirmó desde las páginas nacional el peculiar ambiente que la presencia de Neruda había provocado en el ámbito mexicano. Así, ese 24 de agosto asegurada. Es necesario que nos demos cuenta de lo que entraña el hecho de que Neruda se encuentra en México. Se acerca el momento de hacer entre nosotros una liquidación de los valores poéticos. Estamos frente a dos barricadas, la nerudista y la antinerudista. El halo de controversia que rodeaba la figura de Neruda, por supuesto que no era nuevo ni exclusivo de su visita en México. En otros puntos de su trayectoria errante, ya había propiciado serias confrontaciones intelectuales. Una de ellas, por ejemplo, se desarrolló, como todos sabemos, en España con Juan Ramón Jiménez. En el famoso prólogo Poesía, por una poesía sin pureza, de octubre del 35, Neruda había criticado abiertamente el ideal poético del andaluz. Juan Ramón, desde sus colaboraciones en el periódico, no tardó en contestarle. Esa misma polémica con nuevos protagonistas y nuevos argumentos se trasladó a México de manera intensa desde el inicio de la llegada a Neruda. En su texto de Bienvenida, en El hombre de la esquina, el 19 de agosto del 40, Efraín recordaba, cito, He oído decir, y hasta me parece haber leído en una revista sudamericana, que Juan Ramón de la Espada, el famoso y neurasténico andaluz, es el enemigo jurado de Pablo Neruda. Es una enemistad ideal. Juan Ramón ha hablado de una poesía nerudona, pero seguramente para encubrir su incomprensión de América y de sus poetas. Pablo Neruda es un enorme poeta americano. Puede ser negado, puede ser no entendido, pero jamás se le discute una posición que ha conquistado. En estas líneas, Efraín emprendía abiertamente la defensa de Neruda debido a una serie de descalificativos que Juan Ramón Jiménez había hecho públicos en la revista Nosotros de Buenos Aires, pocos meses antes. El punto más álgido de la confrontación entre Juan Ramón y Neruda se manifestó, sin embargo, año y medio después. El 17 de enero del 42, en la revista costarricense Repertorio Americano, apareció publicada una carta a Pablo Neruda, donde el poeta andaluz elaboraba un discurso muy sutil que iba del homenaje al escarnio. Aseguraba ahí que su larga estancia en el nuevo continente le había permitido ver de otro modo muchas cosas de América y de España. Entre ellas, decía, la poesía de usted. Es evidente, dice Juan Ramón, para mí, que usted expresa con tanteo exuberante una poesía hispanoamericana general auténtica, con toda la revolución natural y la metamorfosis de vida y muerte de este continente. Yo deploro que tal grado poético de una parte considerable de Hispanoamérica sea así. No lo sé sentir, como usted, según ha dicho, no sabe sentir Europa, pero es. Y el amontonamiento caótico es anterior al necesario despeje definitivo, lo prehistórico a lo poshistórico, la sombra turbulenta y cerrada a la abierta luz mejor. Usted es anterior, prehistórico y turbulento, cerrado y sombrío. La respuesta a esta nueva provocación no vino de Neruda, quien todavía había de esperar críticas más fuertes de parte del andaluz unos meses después con la publicación de Españoles de Tres Mundos, donde sería calificado por Juan Ramón como gran mal poeta, gran poeta de la desorganización, torpe traductor de sí mismo. La defensa no sería de Neruda, sino de los jóvenes escritores que en ese momento rodeaban al autor de Residencia en la Tierra en México. Me refiero a José Revueltas y a Efraín Huerta. Los textos de los mexicanos, escritos al calor de la recepción de la revista centroamericana, fueron publicados uno seguido del otro. El de Revueltas es suficientemente conocido. Apareció el 13 de marzo de 1942 en el Popular y lleva el título de América Sombría. Ahí, el joven novelista aseguraba que, al calificar a Neruda de caótico, poshistórico y sombrío, Juan Ramón ha indicado no solo una simple diferencia entre su poesía y la de Neruda, sino el problema mismo de Europa, de la tradición europea, de la sensibilidad europea, frente a un hecho nuevo, donde hay otras cosas, otros materiales, primitivos, misteriosos, antiguos, con voz, sin nombre, sin champoleón que los bautice. Eso dice Revueltas. Para Revueltas, Juan Ramón había vislumbrado perfectamente el dilema. La prehistoria y el caos, dice Revueltas, son nuestros. Nos corren por las venas. El inconveniente era que para el poeta andaluz, el poeta andaluz no quería aceptar esto de América como algo válido. Argumentos muy similares a los de Revueltas había escrito el mismo Efraín Huerta un día antes en su columna del Popular. En El hombre de la esquina del 12 de marzo se puede leer. En lo que estamos de acuerdo es que Juan Ramón no comprenderá jamás el continente americano con la facilidad con la que él entendió, por ejemplo, los Estados Unidos. La conclusión de Fraín era muy clara. De este pequeño edificante lío puede salir mucho en limpio. Juan Ramón detesta, siempre ha detestado, todo lo bravío, oscuro, incomprensible, misterioso, trágico, dramático, contradictorio, revolucionario, vital, moribundo, sangriento de este continente. No lo entiendo, no le entiende. Pero no para aquí, sino que manifiesta el horror, el asco que le provoca esta angustiosa situación. Y tiene razón, su casa de cristal y corcho no resistirían ni un instante una sacudida de este potro americano. La intervención de Fraín en esta polémica evidencia la cercanía y la identificación en esos momentos con la posición poética y también política de Pablo Neruda. La defensa del ideario chileno por parte de los jóvenes mexicanos es incluso más reveladora si se toma en cuenta que, ya para marzo del 42, se había desarrollado otro hecho profundamente conflictivo en el ambiente poético de la Ciudad de México. Me refiero a la aparición de la antología poética Laurel, acaecida apenas un par de meses antes de la polémica con Juan Ramón. La anécdota es bastante conocida. El 20 de agosto del 41, bajo el sello de la editorial Séneca de José Bergamín, salió de la imprenta Laurel, Antología de la Poesía Moderna en Lengua Española. La selección corrió a cargo de dos poetas españoles, Emilio Prados y Juan Gil Albert, y de dos mexicanos, Javier Villaurrutia y Octavio Paz. Pablo Neruda y León Felipe, poco antes de que el libro se fuera a imprenta, pidieron no ser incluidos en la publicación. Sobre las razones de esta decisión pesan muchas historias. Hay quienes afirman que la ruptura entre Neruda y Bergamín, acontecida el diciembre del 40, jugó un papel importante. Hay quienes señalan que la exclusión de Nicolás Guillén y de Miguel Hernández, ambos amigos cercanos de Neruda, llevó al chileno a retirarse del libro. Lo cierto es que la publicación de esta antología propició el rompimiento violento entre Octavio Paz y Pablo Neruda. Sobre estos hechos, Huifredo Cantón asegura, cito, El ambiente generalmente apacible de nuestras letras se caldeó con estos sucesos hasta una temperatura inusitada, en la que se injuriaban los dos grupos en que se descindieron los escritores, los nerudistas y los antinerudistas. Efraín, como era de esperarse, tomó partido. Esto se nota claramente en la entrada del hombre de la esquina el 4 de febrero del 42, donde el columnista, con un título irónico, que puso Torres de Dios, afirmaba sobre la polémica antología, cito, Este voluminoso, parcial e injusto libro ya ha sido fustigado, pero no lo bastante, oliendo a nostalgia, a genjo barato, esta poesía campanuda, malandrinesca, se nos queda en el alma falazmente, no llega a poseernos, pero sí llega a enfermar lentamente, parece una prolongada, tediosa clase de filosofía, es una poesía chillona y agria, propia para ser leída por los afectos a las ingeniosidades, a los duendes de la tecniquería, fin de cito. Los responsables de la antología eran para Efraín unos románticos melenudos de una bohemia de Fobur o Avenida Juárez, niños bien, pulidores de versitos medidos, pero huecos hasta la miseria, guetitos autoaureoleados, despreciabilísimos aprendices de hombres. Al día siguiente de aparecer esta entrada, José Bergamín, en una carta dirigida a Alejandro Carrillo, el director del periódico El Popular, pedía que se publicara la siguiente aclaración, cito, mi estimado amigo y compañero, en su periódico con fecha de hoy, aparece un sueltecillo titulado Torres de Dios, inserto en la sección anónima que encabeza como letrero el hombre de la esquina, si los desnuestos que contiene fueran contra todos los poetas que en el mundo han sido, nada significaría el desahogo del gacetillero, pero como se refieren concretamente a los poetas seleccionados en la antología titulada Laurel, recién aparecida, considero que interesa conocer exactamente los nombres de aquellos a quienes se denomina, no necesito subrayar el agravio que les hace haciéndoselo sobre todo a sí mismo. Los ataques y las polémicas de Neruda en México no solo se circunscribieron al ámbito poético, también la esfera política estaba profundamente caldeada, los tiempos no eran para menos, la avanzada nazi en Europa, el triunfo de Franco frente a los republicanos, las fechorías de Mussolini en Italia, todo mostraba un escenario internacional muy sombrío, el olor de la guerra impregnaba la atmósfera, a principios de diciembre del 45 de 41, Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a las potencias del eje y México, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, rompió relaciones diplomáticas con Japón, Italia y Alemania, la tensión internacional era extrema, las actividades nazi fascistas en México habían sido denunciadas, esencialmente por dos diarios en el país, el nacional y el popular. El joven Efraín fustijó una y otra vez en su columna el fascismo internacional, pero también la versión patria de esta corriente, los camisas doradas y los sinarquistas, que son dos movimientos perfectamente localizables con intereses fascistas en México en esos años. Entre todas las denuncias que Efraín hizo, la distribución ilegal de ejemplares de mi lucha, la divulgación de propaganda nazi en estaciones de radio, se encuentra una que tiene que ver directamente con Neruda. A finales de 1941, poco después del rompimiento diplomático de México con los países del eje, Neruda sufrió un ataque violento por parte de un grupo de alemanes filonazistas. El cónsul se encontraba en Cuernavaca tomando un descanso de fin de año. En la terraza del Hotel Parque Amatlán comentaba y festejaba con algunos amigos mexicanos y chilenos la decisión del gobierno de Ávila Camacho de romper con el eje. Hitlerianos que se encontraban en las inmediaciones escucharon los comentarios, se acercaron a la mesa del poeta y lo agredieron físicamente. Neruda resultó herido en la cabeza. Los agresores huyeron rápidamente dejando sangrando al poeta. Las noticias al día siguiente daban cuenta de la agresión. El hombre de la esquina escribió el 31 de diciembre del 41, cito. Doce súbditos de Hitler, premeditadamente reunidos en el hotel de su compinche Roberto Kavler, se acercaron en grupo a la mesa que ocupaba Pablo Neruda, su esposa, y sus amigos mexicanos y chilenos. Hicieron el saludo nazi y al grito de Viva el Führer, mueran los judíos, sacaron macanas y pistolas y se arrojaron valientemente contra tres hombres sin hermes que ni siquiera tenían a mano una botella ni un palo con que repeler la agresión, y contra tres mujeres y un niño, con alevosía, premeditación y ventaja, como en Austria y en Checoslovaquia, con premeditación, alevosía y ventaja, como en España, los nazis no atacan de otro modo, son montoneros por táctica y alevosos por doctrina. En la persona de Pablo Neruda, quisieron castigar a la América antifascista. Testimonios como el anterior evidencian las extremas tensiones políticas del momento y la necesidad para algunos escritores y artistas de impulsar un arte profundamente comprometido con la historia. La angustiosa situación del mundo exigía una poesía no solo impura, sino completamente involucrada con el escenario del momento. La idea de un posible triunfo del nazismo era sin duda una de las pesadillas mayores que podían tener algunos de estos poetas y escritores. De triunfar el nazismo, triunfarán las fuerzas antihumanas más brutales que ha conocido jamás la historia, escribía José Revueltas en esos días en El Popular. De ahí que el ascenso y la expansión de las tropas hitlerianas por el resto de Europa representaran los siguientes meses una profunda amenaza. El ataque a Neruda en Cuernavaca no era sino más que una de las manifestaciones de ese peligro. No es de extrañar entonces que estos mismos poetas Efraín Huerta y Pablo Neruda, frente a las noticias que llegaban de los enfrentamientos entre las tropas de Hitler y el ejército ruso, hayan decidido participar en una manifestación pública en homenaje a la defensa de la ciudad de Stalingrado. Las notas informativas que llegaban eran dramáticas. Después de 15 meses de estar sitiados por las tropas de Hitler, la ciudad rusa resistía. Huerta, en medio de la redacción del periódico El Popular, entre cables y notas que hablaban de las circunstancias de la batalla, escribió su poema Stalingrado en pie. Neruda, por su parte, escribió Canto a Stalingrado. Ambos poemas fueron leídos en una manifestación pública organizada por los amigos de la URSS. En el Hombre de la Esquina del 29 de septiembre del 42, después de denunciar la introducción y la distribución de 2.000 ejemplares de mi lucha por grupos sinarquistas, Efraín da noticias del evento. Unos días antes, en esas mismas páginas, había aparecido el poema, cito las primeras líneas, el volga atrás en ruinas, desatada ceniza y turbia plenitud, el padre río cansado, aniquilado, el padre río con sangre, el dulce padre río con los hombros heridos. Neruda, por su parte, en esa ocasión, leyó de forma soberbia, según decía Efraín, su poema Canto a Stalingrado. En él, al igual que en los versos de Efraín, se dramatizaba una situación límite de guerra. Cito los primeros versos de Neruda. Ciudad, estrella roja, dicen el mar y el hombre, ciudad, cierra tus rayos, cierra tus puertas duras, cierra ciudad, tu ilustre laurel ensangrentado y que la noche tiemble con el brillo sombrío de tus ojos detrás de un planeta de espadas. Tres días después de la manifestación en apoyo a la ciudad rusa, Canto a Stalingrado fue publicado por el Popular. Neruda, no conforme con la circulación en el diario, imprimió el poeta en un formato de cartel de 34 por 56 centímetros y lo mandó pegar por los muros de la Ciudad de México. La poesía tenía que salir a la calle y gritar la horrenda situación bélica. No es difícil detectar en este guiño provocador asaltar los espacios públicos con arte político la actitud de los muralistas mexicanos. El poema tenía que hacerse visible en las esquinas, tenía que llevar al paseante el sentido angustioso de los acontecimientos del momento. Las reacciones contra Neruda y su poesía política no se hicieron esperar. En distintas páginas de diversos periódicos del momento se tachó a Neruda de ser un artista cito ebrio de pasadas glorias. Se calificó su canto a Stalingrado como un poema de encargo plagado de lugares comunes y animado por un espíritu que no es poético y se definió su proyecto artístico como una propaganda sin intimidad lírica sin propósitos estéticos y se calificó al mismo Neruda como estrambótico. El zafarrancho producido por los poemas de Neruda produjo una respuesta inmediata. En el periódico del Partido Comunista chileno El Siglo Neruda defendió su propuesta de una poesía de combate. Lo cito. América debe reunir todos los productos todas las fuerzas todos sus hombres nuestro papel inicial es barrer de fascistas extranjeros y criollos de nuestra casa de nuestra extensa casa. La poesía ante ese escenario debía bajar a las calles. Toda creación que no esté al servicio de la libertad es una traición. Todo libro debe ser una bala contra el eje. Toda pintura debe ser propaganda. Toda obra científica debe ser un instrumento y arma para la victoria. Las críticas al proyecto de una poesía política también llegaron al propio Efraín Huerta. Los comentarios contra el joven fueron tan violentos que José Revueltas su camarada tuvo que salir en defensa del amigo unas semanas después del altercado. El 5 de diciembre del 42 en su columna no firmada del popular La María de los Días el novelista aseguraba que la obra de Efraín no tiene tregua y crece dulce o áspera furiosa o iluminada es una poesía de combate. Esta poesía esta forma de responder a sus exigencias lo condujo a una batalla esencial y sus versos fueron su instrumento su hacha. Hoy no hay un poeta menos puro más antipuro que Efraín Huerta escritor periodista político también. La defensa de este carácter polifacético de la escritura de Efraín era menospreciado por aquellos que en aras de una profesionalización del trabajo artístico y de la defensa del relativo carácter autónomo del arte censuraban las intromisiones de la coyuntura histórica en la poesía. Ha nacido una nueva actitud dice Revueltas y un poder nuevo y una nueva verdad debe militar el poeta y no solo en los asuntos de la poesía que ella resultará más fuerte más esencial más verdadera debe militar con esta militancia dentro de la lucha por un orden mejor más justo. Que las reacciones contra Huerta y Neruda no menguaron sus intenciones de seguir haciendo intervenir el arte y la política se notan en las páginas del Popular. Tiempo después hacia finales del 42 comenzó a aparecer una página comenzó a aparecer una página una sección dominical coordinada por Ifraín Huerta que se llamó Crítica Poesía y Polémica. En este espacio el joven escritor alentó la publicación de una literatura abiertamente militante. Ahí dio a conocer a finales de marzo del 43 su poema Oración Portania con el subtítulo Joven guerrillera soviética ahorcada por los nazis. Un par de versos nos recuerda nuevamente la importancia que ya para esos momentos tenía el escribir y defender una poesía de combate histórica y vinculada con todos los acontecimientos sangrientos de la época. Neruda participó asiduamente en la página coordinada por Efraín. En una de sus colaboraciones retando a quienes lo habían fustigado por difundir su canto Stalingrado publicó su nuevo canto de amor a Stalingrado en abril de 1943. En ese poema hay versos que pueden leerse como una crítica directa a sus detractores. Cito Yo escribí sobre el tiempo y sobre el agua Describí el luto y su metal morado Yo escribí sobre el cielo y la manzana Ahora escribo sobre Stalingrado Yo sé que el viejo joven transitorio de pluma como un cisne encuadernado desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado. No son pocos los lectores que han querido ver en este último cuarteto una alusión directa a Octavio Paz. En los meses siguientes Neruda que no tenía la intención de quedarse callado ante el escenario del momento se vio involucrado en otro acontecimiento político. Uno de ellos fue la causa de su regreso a Chile. Se trata del poema que escribió a raíz de la muerte de Leocadia Prestes a la sazón exiliada en la Ciudad de México y madre del luchador social brasileño Luis Carlos Prestes encarcelado por Getulio Vargas en Brasil y acusado de delitos comunes. El poema se llama Dura lejía en la tumba de la señora Leocadia Prestes y fue publicado por El Popular también el sábado 19 de abril del 43. El poema provocó la ira del embajador brasileño en México y desató una campaña de linchamiento. Neruda pese a su cargo diplomático no se retractó. Los rumores sobre su inminente destitución comenzaron a difundirse. Para finales de julio del 43 el poeta ya sabía que tendría que volver a su país. Fue así que comenzaron a organizarse homenajes y entrevistas en las cuales el poeta chileno hizo varias declaraciones sumamente críticas sobre el viejo tema de la antología laurel. El 1 de agosto en el número 5 de la revista Tira de Colores apareció una entrevista a Neruda que encendió el ánimo de ese momento. Ahí aseguraba quiero aprovechar esta ocasión para hablar de la antología laurel editada en México. He hecho públicas las razones por las cuales me excluí voluntariamente de dicha publicación como también las hizo con lo hizo el poeta León Felipe. Una secta bastante poco masculina presidió la confección de esa extraña legumbre. No niego sus derechos de existencia a esta secta pero no los creo autorizados para manejar los destinos de la poesía americana. En ese mismo tenor unos días después en una entrevista apareciera en la revista hoy Neruda aseguró que lo mejor de México eran sus agrónomos y sus pintores. La novela según él llega a alcanzar las expresiones de un nuevo clasicismo. El ensayo ha sido maleado por una generación anémica. Pese a lo polémico de las aseveraciones la gota que derramó el vaso fue la frase que dedicó a la poesía mexicana. Neruda que quiso afirmar el sentido polémico antes que los lazos ya establecidos con una parte de la poesía mexicana por ejemplo con Efraín Huerta despertó el enojo no solo de Octavio Paz sino también de José Luis Martínez que inmediatamente desde la revista Letras de México publicaron comentarios a tono con las provocaciones de Neruda. Para el crítico Neruda aseguraba Paz la poesía mexicana carece de moral cívica. Sabemos qué significa semejante poesía que empieza por no ser ni política ni poesía. Es muy posible que el señor Neruda logre algún día escribir un buen poema con las noticias de la guerra pero dudo mucho que ese poema influya en el curso de esta. Un buen discurso político posee más eficacia y de eso se trata que todas las odas del señor Neruda y sus discípulos. Lo que dijo Paz. Paz cerraba su escrito con una confesión casi personal. Ahí me parece revelaba entre líneas las convicciones que en ese momento políticas también él compartía. Dice el poeta Neruda se empeña en convertir a los que su rencor imagina enemigos en adversarios políticos. Pero Neruda no representa la revolución de octubre. Lo que nos separa de su persona no son las convicciones políticas sino simplemente la vanidad y el sueldo. José Luis Martínez más o menos decía lo mismo en esos días. Dos días después de publicar los textos de Paz y de Martínez Neruda recibió un homenaje en la Universidad San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Durante toda la ceremonia rondó el fantasma de las polémicas reacciones de sus ya para ese momento abiertos contrincantes. En su discurso de agradecimiento Neruda no perdió la oportunidad de defender su proyecto poético y de mofarse ácidamente de la antología Laurel. La terrorífica amenaza de los conquistadores nazifascistas dice Neruda no es para nadie tan grave como para nosotros los americanos. Si otras naciones iban a perder poderío y esplendor nosotros íbamos a perderlo todo. Estábamos destinados a ser los más nuevos esclavos los semihombres para la nueva y grande Alemania racialmente despreciados e infinitamente codiciados como producción y como carne barata en el nuevo e inmenso mercado de esclavitud que los nazis prepararon éramos nosotros las verdaderas víctimas soñadas por los terribles terroristas de la edad moderna. He decepcionado a muchos que hubieran querido de mí un compañero más en la fiesta de las flores. Yo he tenido otras flores que celebrar otras flores martirizadas y otros laureles otros laureles gloriosos que cantar. A los poetas nunca nos quedó bien en la cabeza la corona de laureles esa corona hecha de falso laurel a nosotros los poetas se nos consideró mejor con el destierro o con el largo silencio de las edades. Poco más de una semana después el 25 de agosto Efraín Huerta nuevamente salió a defender el ideario de Neruda en el popular. Ahí atacaba directamente lo que José Luis Martínez y Octavio Paz habían dicho. Poco después de todos estos enfrentamientos Efraín Huerta publicó el que sería el primer poemario bueno el segundo poemario después de la plaquette que publicó en el 36 que se llama Poemas de Guerra y Esperanza que en realidad es una recopilación de toda su poesía escrita al calor y al lado de Neruda que bueno fue tachada todo el tiempo y sigue siendo un poemario que pocos se acercan a estudiar justo por todo el halo digamos político que manifiesta en esos momentos. Un último testimonio me gustaría deja prueba fehaciente de la estrecha cercanía entre Huerta y Neruda se trata del emotivo texto de despedida que Huerta dedicó a Neruda el 16 de agosto del 43 en él Efraín deja ver el grado de simpatía y compromiso con el ideal de poeta y de poesía cito el gran Pablo Neruda nos dejará dentro de pocos días el gran Pablo Neruda regresar a Chile vuelve a su patria el hombre que descubrió los más entrañables imperios de la poesía el gran inventor el solemne y pausado coloso de ojos de niño y voz de océano pero nos deja una prodigiosa estela de mágico barco pero nos deja frutas y música de caracoles pero nos deja la soberbia enseñanza de su condición de maestro de hombre de poeta sacudimiento y vibración lealtad honradez rotunda franqueza esta es la atmósfera en la que se mueve el poeta y en la que nos hemos estado con él durante años y nos la deja convertida en llama largamente hemos estado con él profundamente escuchándole gran Pablo estas palabras este abrazo mexicano este brindis valen por una cariñosa despedida por un suave hasta luego por unos vemos y muchas cosas tristes de esta especie así el martes 31 de agosto del 43 Pablo Neruda tomó su avión con rumbo a Chile el aeropuerto según informes del Popular acudieron cerca de 100 intelectuales mexicanos entre ellos seguramente estaba Efraín Huerta al día siguiente el periódico reprodujo con orgullo una nota manuscrita que el poeta había dejado a través del Popular abrazo a México sin decirle adiós Pablo Neruda no quisiera cerrar esta charla sin traer un breve recuento de todo esto me parece que estos testimonios del hombre de la esquina y las paredes oyen nos muestran entre otras cosas a un joven Neruda profundamente a un joven Huerta comprometido entre el 40 y el 43 con un ideal de poeta y de poesía que encarnó la figura y la obra de Pablo Neruda no solo se trataba en todas estas polémicas de salir a la defensa de una persona en específico sino de enaltecer una idea de la poesía y del poeta profundamente comprometido con los acontecimientos de la historia más allá de las típicas descalificaciones de estalinistas que suele hacerse hasta el grupo de escritores en estos años los detalles del escenario de discusión muestran que en el fondo en el campo intelectual mexicano del momento se podría jugar una pregunta fundamental ¿cuál era la función del arte y de los artistas en un periodo militarista y bélico? Para intentar responder a esta interrogante y tratar de valorar la posición de Huerta Neruda y otros que adoptaron en ese momento me gustaría traer a colación otro texto publicado en el mismo periódico del movimiento obrero se trata del ensayo de José Revueltas Libismo Turbio y Redentor publicado en el popular el viernes 11 de septiembre del 42 en él el autor del luto humano involucraba casi a todos los personajes de los que ha hablado ahora Revueltas delinea ahí las distintas fuentes frentes que en esos momentos se configuraban respecto a la idea o a la idea del creador y del intelectual no está de más señalar que el texto fue publicado apenas unas semanas antes de que se desatara la tormenta por la lectura de Stalingrado en pie y canto a Stalingrado en este ensayo el joven novelista hace alusión a un cuestionario que acaba de aparecer y a la respuesta que hace cuestionario ha dado José Luis Martínez uno de los detractores de Neruda en específico la respuesta que le interesa Revueltas es la de Martínez ¿cuál es el papel de la juventud en la creación literaria y cuál es este papel en realidad estudiar hasta morirse como lo pretende José Luis Martínez? dice Revueltas no es precisamente aquello que él condena el turbio lirismo de redentores continentales ese turbio lirismo turbio porque es turbio a la vida dura y criminal que vive el hombre pretende redimir y ha de lograrlo unido a todo eso que tan oscuramente lucha y sufre en todas partes esto me recuerda dice Revueltas un poco la actitud de Juan Ramón ante la poesía de Neruda ¿cómo se puede pretender orden equilibrio transparencia tranquilidad quietud guetismo hoy en este día terrible? fin de cita para Revueltas en el escenario literario de ese momento había escritores que veían la vida como un río dentro de la cual hay que sumergirse y otros que preferían quedarse en su ribera calculando los metros cúbicos que pasan el ejemplo de la primera actitud era para él la obra de Fraín Huerta la angustia de Fraín Huerta dice Revueltas no es una angustia que se conquiste elaborando con gran cuidado eso que los poetas llaman el oficio pues la poesía y lo literario en general no puede reducirse a un oficio cuando de lo que se trata es de crucificarse y de gritar para que los ojos se abran fin de cita esta función de lo literario crucificarse y gritar para que los ojos se abran fue encarnada por Fraín Huerta en esas páginas combativas y retadoras que publicó en el popular en sus denodadas batallas al lado de Neruda se fraguaba una noción distinta de intelectual de poeta de creador frente a las realidades del momento sin esa figura la del escritor antifascista difícilmente podríamos imaginar una historia más completa y compleja de la literatura en nuestro continente gracias como se ha visto el texto del profesor Sergio Ugalde Quintana se centra en la relación de los poetas Efraín Huerta y Pablo Neruda en México a principios de la década del 40 del siglo XX y en el cómo ha quedado constancia de esa relación en las páginas del periódico El Popular para redondear ahora malamente lo que él ha expuesto harto mejor a mí me gustaría reconstruir para ustedes aunque sea a grandes rasgos el espacio cultural mexicano latinoamericano y mundial en el que todo ello tuvo lugar nos encontramos en México al final de la segunda ola revolucionaria la del presidente Lázaro Cárdenas que gobierna entre 1934 y 1940 y quien entre otras medidas nacionalizó el petróleo en 1938 creó la nacional financiera mexicana NAFINSA en 1934 y expandió la reforma agraria con una entrega de 25 millones de hectáreas en los 6 años de su mandato en 1940 Cárdenas es reemplazado por Manuel Ávila Camacho el que da comienzo a una nueva etapa de la historia moderna de ese país etapa que se continúa durante el gobierno siguiente a partir de 1946 que es cuando Miguel Alemán reemplaza Ávila Camacho y da al traste definitivamente con las políticas progresistas de Cárdenas e instalando en su lugar otras para las que las metas serán la puesta de un freno a la reforma agraria una revitalización de la empresa privada y el entendimiento político y económico con los Estados Unidos con todo en 1940 cuando Pablo Neruda desembarca en México y conoce ahí a Efraín Huerta la guerra no ha terminado y la lucha interna en México lo mismo que en los demás países de América Latina es entre demócratas no socialistas demócratas socialistas y fascistas este es el México del que hoy nos ha hablado el profesor Ugualde y en el que se suceden las situaciones y el clima notable digamos la minucia de la descripción del campo intelectual y literario del momento que él describe un México en el que el fascismo o si ustedes quieren el neofascismo ha calado hondo por ejemplo en un José Vasconcelos quien dirige la revista Timón en 1940 un órgano de propaganda de la legación alemana o en un doctor Atle Gerardo Murillo Cornado que en un libro de 1942 los judíos sobre América las emprende nada menos que contra Franklin Denner Roswell y su mujer al primero por prestarles apoyo a los judíos quienes a juicio de Atle eran en Estados Unidos el verdadero poder detrás del trono y a Doña Eleonor por tener rasgos judaicos ella misma y eso sin contar con las actividades de grupos tales como la Unión Nacional Sinarquista la Confederación de la Clase Media el Comité Pro Raza y la Acción Mexicanista Revolucionaria siendo esta última y él lo mencionó la de los llamados comillas camisas doradas la más significativa el repertorio de las camisas de colores de los fascistas latinoamericanos es absolutamente una maravilla son los dorados mexicanos los verdes brasileños los grises chilenos en fin hay de todo entre tanto Pablo Neruda que no es aún un militante comunista lo será desde 1945 Efraín Huerta y varios otros los pintores Orozco Rivera y Siqueiros la fotógrafa Tina Modotti y los exiliados españoles a los que Ugalde mencionó actúan en el bando contrario el socialista el mismo dividido entre comunistas estalinistas y trotskistas a la vez que Octavio Paz el todavía muy joven actor dentro de ese espacio cultural empieza ya su romance con los Estados Unidos pelea con Neruda en 1943 después de haberlo elogiado un par de años antes cuando en una comillas carta famosa le reprocha el estar contaminando su literatura con la política que es la famosa carta a un cónsul se acerca a los Estados Unidos y esto le permite entre 1944 y 1945 disfrutar en California de las delicias ¿no es cierto? de una beca Hugueni por detrás de todo ello lo que vemos es la guerra la segunda guerra mundial que como quiera que sea ya se aproxima a su fin el 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor lo que determina por una parte el ingreso de Estados Unidos como un participante directo en el conflicto y por otro la presión que esos mismos Estados Unidos ejercen sobre aquellos países que caen bajo su esfera de influencia los latinoamericanos desde luego para que ellos se pronuncien también en contra del eje es lo que hacen el veloz Eduardo Santos de Colombia quien rompe relaciones 10 días después del ataque a Pearl Harbor el 18 de diciembre de 1941 Íñigo Morinigo en Paraguay quien lo hace el 28 de enero de 1942 Ávila Camacho en México el 22 de mayo de 1942 Juan Antonio Ríos en Chile el 20 de enero de 1943 y Pedro Pablo Ramírez en Argentina este sin ninguna gana en realidad considerando su previo entrenamiento en la fila del ejército alemán el 26 de enero de 1944 y hay unos pocos ejemplos solamente a los que por supuesto que se podrían agregar unos cuantos más si aquí me interesan es porque anticipan el despliegue de la hegemonía estadounidense que iba a caernos encima con toda su fuerza después del fin de la guerra y dentro de la cual el anticomunismo del que Neruda fue una de sus víctimas es un componente esencial la fiebre anticomunista que sucedió a la guerra no tardó en hacer su sucio trabajo en Brasil en Costa Rica en Colombia en Venezuela en Perú en Paraguay y en Chile los partidos comunistas son puestos fuera de la ley entre 1947 y 1949 en Costa Rica el crédito pertenece al socialdemócrata y entre comillas progresista José Figueres quien ilegaliza al partido vanguardia popular partido comunista el 17 de julio de 1948 después de la guerra civil de aquel año acusando de acusando la vanguardia popular de ser una amenaza antidemocrática y haciendo que esa ilegalización quede inscrita en el artículo 98 de la constitución de la república en México el según Lorenzo Meyer comillas anticomunismo discreto o comillas de baja intensidad del partido de gobierno tiene su apogeo durante el mandato de Alemán quien como ya señalé favorecía la inversión privada y la alianza con Estados Unidos y marginó por consiguiente a los comunistas mientras que purgaba al lombardismo por Vicente Lombardo Toledano político y líder sindical marxista pero no comunista tanto del partido gobernante como de la confederación de trabajadores mexicanos también crea alemán organismos de seguridad copiados de los estadounidenses como la dirección federal de seguridad de 1947 y en el plano de las relaciones internacionales se suceden durante este tiempo los tratados de amistad y colaboración comillas panamericana entre el 15 de agosto y el 3 de septiembre de 1947 o sea cinco meses después de verbalizado el anticomunismo de la comillas doctrina truman se efectúa en ruido de janeiro la conferencia interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente donde se firma un tratado interamericano de asistencia recíproca tiar que entró en vigor en diciembre de 1948 y que estipulaba que comillas un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva hasta ahí las comillas pero entre medio había hecho ya su debut la organización de estados americanos OEA esta en el marco de la novena conferencia interamericana de estados americanos que tuvo lugar el 30 de marzo entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948 en bogotá la OEA estaba destinada como todos sabemos a convertirse en el instrumento predilecto para la manipulación diplomática de américa latina por parte de estados unidos se funda el 30 de abril de ese año y sus primeras funciones son las de hacer efectiva la resolución 32 de la conferencia de bogotá sobre comillas preservación y defensa de la democracia en américa que yo voy a citar aquí completa porque está escrita en una prosa de inimitable perfección dice así las repúblicas representadas en la novena conferencia internacional americana considerando que para salvaguardar la paz y mantener el mutuo respeto entre los estados la situación actual del mundo exige que se tomen medidas urgentes que proscriban las tácticas de hegemonía totalitaria inconciliados con la tradición de los países de américa y que eviten que agentes al servicio del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de los pueblos de este continente declaran que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es incompatible con la concepción de la libertad americana la cual descansa en dos postulados incontestables la dignidad del hombre como persona y la soberanía de la nación como estado reiteran la fe que los pueblos del nuevo mundo han depositado en el ideal y en la realidad de la democracia al amparo de cuyo régimen ha de alcanzarse la justicia social ofreciendo a todos oportunidades cada día más amplias para gozar de los bienes espirituales y el patrimonio de la humanidad condenan en nombre del derecho de gentes la injerencia en la vida pública de las naciones del continente americano de cualquier potencia extranjera o de cualquier organización política que sirva intereses de una potencia extranjera y resuelven uno reafirmar su decisión de mantener y estimular una efectiva política social y económica destinada a elevar el nivel de vida de los pueblos así como de su convicción de que solo en un régimen fundado en la garantía de las libertades y derechos esenciales de la persona humana es posible alcanzar sus propósitos tres condenar los métodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos y libertades políticos y civiles especialmente la acción del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo tres adoptar dentro de sus territorios respectivos y de acuerdo con los preceptos constitucionales de cada estado las medidas necesarias para desarraigar e impedir actividades dirigidas asistidas o instigadas por gobiernos organizaciones e individuos extranjeros que tiendan a subvertir por la violencia las instituciones de dichas repúblicas a fomentar el desorden de su vida política interna o a perturbar que presión propaganda subversiva amenazas o en cualquier otra forma el derecho libre y soberano de sus pueblos a gobernarse por sí mismos de acuerdo con las aspiraciones democráticas cuatro proceder a un amplio intercambio de informaciones acerca de las mencionadas actividades que se desarrollen en sus jurisdicciones respectivas esto sin que nadie haya puesto objeciones para que suscribieran esta resolución el dictador hondureño Tiburcio Carias el dictador nicaragüense Anastasio Somoza el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo el dictador colombiano Mariano Ospina en el poder desde 1946 habiendo cerrado el congreso en 1949 el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez primero como miembro de la Junta Militar que derrocó a Rómulo Gallegos en noviembre de 1948 y después como dictador y el dictador fascista paraguayo Higinio Moriñigo entre otros dictadores y dictadores anticomunistas fervientes que se comprometían a preservar y defender la democracia con toda su alma como puede comprobarse en la cita anterior para ello cuadrándose codo a codo con las empresas estadounidenses que operaban en los territorios que la que decían bajo su férula la United Fruit Company las compañías petroleras las cupreras etcétera y con el gobierno de Estados Unidos en esta línea la intervención estadounidense más escandalosa en la que en 1954 derriba al gobierno reformista guatemalteco de Jacobo Arbenz quien contaba con el apoyo del partido comunista el partido guatemalteco del trabajo y se había atrevido a expropiar 200.000 modestas hectáreas Cárdenas había expropiado 20 millones 200.000 modestas hectáreas de las tierras no cultivadas de que era dueña la United Fruit Company la CIA de Eisenhower organiza y abastece entonces la expedición del coronel Carlos Castillo Armas quien parte desde Nicaragua da el golpe de estado en Guatemala y provoca la renuncia de Arbenz el 27 de junio Castillo Armas pagó la colaboración que le prestaron los estadounidenses ilegalizando a los comunistas de inmediato y persiguiéndolos a ellos y a sus cercanos a todo nivel político sindical profesional etcétera además y como no le devolvió a la bananera las tierras que le habían sido confiscadas que Neruda y Efraín Huerta tenían razón en la pelea que a principios de los 40 estaban dando en las páginas del Popular no puede pues cabernos duda alguna eso es